¿Están ustedes a favor de que se legalice o se despenalice el consumo de marihuana? Llámenos al 222 0575 222 0580 222 0711 Si nos llaman de provincias, lo pueden hacer a la línea gratuita 0800 24 802 Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? César, del INSEE César, sí. ¿Estás a favor o en contra? Yo creo que no se debe prohibir. ¿Por qué? Sí, porque lo que funciona todo con prohibición al final resulta mal. Las leyes que prohíben tantas cosas al final son leyes que se transgreden. O sea, lo que quiero decir es que si hay una familia conformada, una familia que educa, que enseña, que dice cuál es lo bueno, cuál es lo malo, si vas a drogarte vas a terminar, como mucha gente que al final terminan hechos una persona inservible para la sociedad. O sea, ahí está el secreto en la formación y distinguir lo bueno de lo malo. Y si es libre el consumo, yo creo que bajaría la delincuencia, bajaría el cobro tan desmedido de esa droga, que muchos roban, muchos matan por buscarla. Y entonces, sabemos las consecuencias de cómo está ese consumo, perdón, esa comercialización de la hoja de coca, pues, ilegalmente, ¿no? Ok, gracias. Aló. Aló, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda Luis Aurelio de Jesús María. Sí, adelante. Fíjate, hace un rato hiciste tú una pregunta, que no veía diferencia entre el tabaco y la marihuana. La diferencia está en que el tabaco no altera la conciencia, en cambio la marihuana sí. Tú pierdes distancia en relación a los objetos. No, claro, pero la pregunta iba por el potencial adictivo, ¿no? Ah, no, claro. Y también, ¿por qué? Porque la marihuana que se fuma ahora, es la que yo fumé cuando era joven. Eso es verdad, así es. Genéticamente se ha modificado, transgénicamente, y es súper adictivo y mucho más fuerte. Sí, eso es verdad. Se ha modificado. Entonces, ¿tú te imaginas lo que sería que la juventud comience a fumar libremente? La de accidentes que habría. Tendríamos ejércitos de gente caminando en la calle, que estaba bajo el efecto, nos atropellaría gente que estuviera manejando, gente que cometería crímenes bajo el efecto de la marihuana. Ni hablar, además... Ahora, te hago la misma pregunta que le hice a mi invitado, entonces, ¿prohibamos también el alcohol? Yo estoy de acuerdo. Ah, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Yo, si yo, si volví fuera, cerraría todas las fábricas de cervezas, que el único que trae, pues, es alcoholizado al pueblo peruano. Me alegro, me alegro de tu punto de vista porque, en verdad, es coherente. O sea, te felicito por eso. Yo no estoy de acuerdo, pero es coherente una cosa con la otra. Gracias. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor Tafur. ¿Cómo estás? ¿De Caras? Sí, adelante. Vea usted, en esta cuestión de la marihuana, no estoy de acuerdo, pero hay una razón muy sencilla. O sea, pongámonos en el caso, haciéndole la pregunta. Usted, no sé si sus hijos fuman tabaco, no lo sé, pero dígame. Yo tampoco sé. Ahora, un hijo suyo se sienta a su costado y se prende su cigarrito. ¿Qué le diría a usted si viene su hijo, se sienta a su lado, abre un envoltorio de marihuana y se fuma su porro? O abre un envoltorio de droga, de cocaína, si estuviese legalizada, y se mete su tiro delante suyo. ¿Usted qué le diría? Oye, no te vayas a pasar de vuelta. Es lo único que podría decirle porque no es legal. Y, bueno, aconsejarlo, igual que iba a aconsejarle que no tomé mucho alcohol y esta cosa. Ahora, prohibir el alcohol, lo que debe prohibirse es la venta a una persona que ya está borracha. Ahí es donde viene el control. No prohibir el alcohol, sino que si yo voy a un bar o a una bodega a comprar una botella de alcohol y que yo ya estoy borracho, no me la deben de vender. Y al igual, no venderle cabaco a los niños, a los menores de edad. Cosa muy difícil de controlar. Pero, o empezamos por algo, o mejor que todo se da libre. Ok, gracias. Alfredo Calle nos escribe en el Twitter. Además de que unos cuantos chivolos puedan comprar en cualquier grifo, no veo el beneficio de la legalización. Bueno, de lo que leo y lo que escuchamos, vamos a escuchar, por supuesto, después de las intervenciones de los invitados. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana. Ana, ¿qué tal? Mire, yo tengo un comentario. Yo quisiera preguntarle al señor que está a favor de la legalización de esta droga, que si tuviera hijos. Mira, yo tengo una hija que ha estudiado en el high school en Estados Unidos. No me va a creer, pero ahí hay redadas contra los, para ver en los lockers de los alumnos si trajeron droga o no si trajeron drogas. Entran policías, entran perros. Imagínense, tener, ver todo eso y tener a la facilidad, los jóvenes de aquí en Perú, de tener esa facilidad a la droga. ¿Qué puede traer? Si ahora no nos hay tanta delincuencia y una facilidad con la droga, no es fácil solo decir si estoy a favor de la legalización. Hay que pensar en las consecuencias. Ahora, una pregunta. ¿Usted cree que si se legaliza sería más fácil comprarla? Pues sí, sí. ¿Sí? Es legal. Es como que si tú compras un caramelo que es legal, vas y lo compras. Entonces, tú vas al colegio y estás fumando, le dices al profesor, un ratito que apago mi pequeño, este, mi cigarro y continúo más con la clase. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? No, pero ni siquiera los países más liberales sobre el tema proponen que los menores de edad puedan consumir, ¿ah? A eso voy. Eso es lo que usted dice. Mire, Estados Unidos tiene buena educación, tal vez no la tiene, pero tiene una buena organización en la educación. Y al punto de llegar a ser redadas, a buscar droga en los lacros, imagínese, ¿hasta dónde puede llegar? Y eso que es un país, como decimos todos, adelantado, ¿no? Ok, gracias. Donde la gente tiene cultura, donde la gente tiene educación. La educación viene desde los padres. Imagínese, con ese tipo de educación, de tener valores en casa, están en ese punto. Y acá en Perú, la verdad, nos faltan muchos valores. ¿A dónde vamos a llegar? Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Gidal? Bien, este, bueno, yo estoy en un punto bastante confuso, porque escuché a uno de los señores decir que es un daño, la droga en general, en este caso la marihuana, es un daño a la familia, pero yo digo, y que genera un daño colateral también, ¿no? Pero yo digo, ¿acaso la comida chatarra no produce lo mismo? ¿No? ¿No? Llevas a un estado de diabetes, no sé, colesterol alto, que al final toda tu vida se vuelve dependiente del resto de tu familia, ¿no? Entonces, por ese lado lo hago yo. Y lo otro, la verdad, hay países en Europa, me parece, donde se ha liberalizado el consumo y no ha aumentado, ¿no? El caso de Holanda, por ejemplo, ¿no? Me parece. Y Uruguay, que ahorita lo ha hecho. Y no es que la gente haya salido a comprar como loco, ¿no? Porque la gente sabe, por supuesto, cuidarse, yo pienso, hay ciertos criterios. Y lo que dice sí la señora Juan Carlos, para terminar, es que hay que, eso sí, ¿no? Desde primaria, pues, darle un énfasis en la importancia de cuidarse, no consumir comida chatarra por un lado, no consumir las drogas, que también hacen daño en el futuro, y cosas así. Ok, gracias, gracias. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Yo estoy a favor. Este, bueno, mi punto de opinión es que, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, ya es adicta, o sea, ya consume, y tiene que conseguirles algún sitio? ¿Qué pasa? O sea, cuando tú vas a conseguirles, tienes que ir al mercado negro, pero, o sea, porque esas personas tienen que ir a la cárcel. O algo que una persona ya desea hacerlo, ya es mayor de edad para tomar la decisión de hacerlo. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Dicen, Borja, este, yo en contra, porque estamos en el Perú, no estamos en el extranjero, que es más desarrollado, en contra de la... De la legalización. Sí, de la legalización.